Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy hablamos sobre un incidente curioso, en los últimos meses, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha sido uno de los nombres más como posible candidato presidencial republicano para las elecciones de 2024, y con la convención del partido republicano programada para ser en Florida, muchos especulan que DeSantis podría ser el anfitrión perfecto para un gran evento de campaña. Sin embargo, el expresidente Donald Trump también ha aumentado su interés en postularse nuevamente para la presidencia en 2. 1024. Esto plantea una pregunta importante, ¿sería mejor para Estados Unidos tener otro mandato de Trump o dar la oportunidad a un líder republicano, emergente como DeSantis? Hay argumentos a favor y en contra de ambas opciones. Por un lado, Trump cuenta con una base de seguidores muy leales y ha demostrado ser capaz de movilizar a los votantes republicanos. También fue elogiado por su manejo de la economía antes de los problemas. Por otro lado, DeSantis ha recibido elogios por su manejo de los problemas globales en Florida, que aunque polémico, no ha tenido las peores consecuencias que se esperaba. También ha demostrado ser un defensor firme de los valores conservadores y ha tomado medidas para limitar el poder del gobierno en el estado. Pero DeSantis también ha sido criticado por su manejo del medio ambiente y la inmigración, y su apoyo a medidas que pueden perjudicar a los trabajadores ya la comunidad negra y latina en Florida. En última instancia, la elección de un líder para el partido republicano y el futuro presidente de Estados Unidos es una decisión importante que debe ser tomada por los votantes en las elecciones de 2024. La pregunta sobre si sería mejor un Trump o un DeSantis para Estados Unidos no tiene una respuesta fácil y solo el tiempo dirá quién será el mejor líder para enfrentar los desafíos que se avecinan. La nieve sigue acumulándose en el sur de California, y las autoridades han bloqueado varias carreteras y autopistas debido a la acumulación de nieve en las vías. La tormenta invernal que azota la región ha dejado a los residentes atrapados en sus hogares, y muchos temen quedarse sin básicos como alimentos y medicamentos. El Servicio Nacional de Meteorología ha emitido una alerta de tormenta invernal para gran parte del sur de California, y se espera que las condiciones comiencen en los próximos días. Las autoridades están trabajando para despejar las carreteras y restaurar los suministros a las áreas afectadas. Pero las fuertes ráfagas de viento y la intensa nevada están dificultando sus esfuerzos. Los residentes del sur de California están pidiendo ayuda y asistencia a las autoridades, ya que muchos de ellos están atrapados en sus hogares sin poder salir debido a la nieve y el hielo en las calles. La comunidad está uniendo esfuerzos para ayudar a aquellos que necesitan suministros y apoyo durante esta tormenta invernal. Es importante que todos los residentes del sur de California tomen medidas de precaución y se mantengan. Informado sobre las condiciones climáticas en su área, mantenerse abrigado y seco, y tener suficientes suministros para sobrevivir durante varios días es crucial durante una tormenta invernal de esta magnitud. Buenas noticias para los amantes de los vehículos eléctricos. La compañía automotriz Ford ha anunciado que la producción de su camioneta eléctrica F-150 Lightning será reiniciada el próximo 13 de marzo, después de que la misma fue detenida durante casi un mes debido a un incidente relacionado con la batería. Según los informes, durante una inspección, la batería de un vehículo se incendió, lo que utilizó la pausa en la producción. Pero la buena noticia es que Ford ya ha resuelto el problema y ha tomado medidas adicionales para garantizar la seguridad y la calidad del vehículo. El F-150 Lightning es uno de los vehículos eléctricos más esperados del mercado, con una gran demanda y una capacidad impresionante. Con este reinicio de la producción, Ford espera satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos y continuar liderando la industria automotriz hacia un futuro más limpio y sostenible. Entre otras noticias, la tensión entre China y Estados Unidos continúa en aumento. Ahora, las autoridades estadounidenses están preocupadas por la posibilidad de que las grúas chinas instaladas en sus puertos puedan estar siendo utilizadas para espionaje. Las grúas, que son fabricadas por la empresa china ZPMC, son utilizadas para la carga y descarga de contenedores en los puertos estadounidenses. Según las sospechas de las autoridades, estas grúas podrían estar siendo utilizadas para recopilar información de inteligencia sobre la actividad portuaria, lo que supondría una seria amenaza a la seguridad nacional. Por su parte, desde la Embajada China en Estados Unidos han negado rotundamente las alegaciones, afirmando que están guiadas por la paranoia, y que buscan socavar la cooperación económico comercial entre ambos países. Sin embargo, estas sospechas no son nuevas. En 2019, el Departamento de Defensa de Estados Unidos emitió una advertencia sobre los riesgos de seguridad asociados, con la adquisición de equipos de alta tecnología fabricados por empresas chinas. La creciente tensión entre ambos países no solo afecta al ámbito de la seguridad nacional, sino también al económico. Las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos han sido tensas durante años, con disputas comerciales y aranceles que han afectado a ambos países. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses siguen investigando las posibles amenazas de seguridad relacionadas con las grúas chinas en los puertos. La situación es tensa y parece que aún hay mucho por resolver entre estos dos gigantes económicos y políticos. Entre otras noticias, Donald Trump ha dejado en claro su intención de continuar en la política estadounidense y ha prometido no abandonar la carrera presidencial en 2024. El exmandatario, quien fue derrotado por Joe Biden en las elecciones de 2020, habló en la Conferencia de Acción Política Conservadora, PAC, en Orlando, Florida, donde criticó duramente la administración actual y reiteró sus sospechas de fraude electoral. Durante su discurso, Trump también dejó en claro su influencia en el Partido Republicano y rechazó la idea de formar un partido político propio, diciendo que la unidad dentro de los republicanos es la clave para recuperar la Casa Blanca. Además, enfatizó la importancia de mantener la lucha contra la agenda del Partido Demócrata, especialmente en lo que se refiere a temas de inmigración, política exterior y la economía. Trump ha sido una figura polarizadora en la política estadounidense, y su promesa de continuar su carrera política ha sido recibida con una mezcla de apoyo y críticas. Muchos de sus seguidores lo ven como un líder fuerte y una voz necesaria en la lucha contra lo que considera una administración liberal que busca erosionar los valores tradicionales del país. Por otro lado, sus detractores lo ven como un peligro para la democracia y temen que sus continuas afirmaciones de fraude electoral pueden socavar la confianza en el sistema electoral. En cualquier caso, la promesa de Trump de seguir en la carrera presidencial en 2024 sin duda tendrá un impacto en la política estadounidense en los próximos años, con su gran base de seguidores y su capacidad para movilizar a los republicanos. Su presencia en la arena política seguirá siendo una fuerza a tener en cuenta. Entre otras noticias, Twitter, una de las redes sociales más populares del mundo, sufrió una caída en varios países, incluidos Estados Unidos, Argentina, Colombia, México, el Reino Unido y varios países europeos. Los usuarios información de la interrupción del servicio, lo que les impidió publicar y acceder a sus cuentas. La compañía emitió un comunicado informando que estaba investigando el problema y trabajando para solucionarlo lo antes posible. La caída de Twitter destaca la preocupación en los usuarios, especialmente en aquellos que dependen de la red social para comunicarse y compartir información. Esta no es la primera vez que Twitter experimenta una caída de esta magnitud. En el pasado, la plataforma ha sufrido interrupciones que han afectado a millones de usuarios en todo el mundo. La empresa ha invertido en tecnología y recursos para mejorar la estabilidad de su plataforma, pero aún enfrenta desafíos técnicos. La caída de Twitter también tuvo un impacto en los negocios y la política. Muchas empresas y organizaciones utilizan la red social como una herramienta importante para conectarse con su audiencia y promocionar sus productos y servicios. Los políticos también utilizan Twitter para comunicarse con sus seguidores y difundir sus mensajes. A medida que las redes sociales se definen en una parte cada vez más importante de la vida cotidiana y de los negocios, las caídas como estas tienen un impacto significativo en la sociedad. Se espera que Twitter y otras plataformas continúen mejorando su tecnología y su capacidad de servicio para evitar futuras interrupciones. Gracias. 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 Gracias.